Hola, bienvenidos nuevamente, hoy les presentamos Elizabeth Gutiérrez aclara si volvió a vivir en la misma casa con William Levy. Elizabeth Gutiérrez y William Levy solo pasaron 5 meses para que volvieran a vivir juntos después de una mediática ruptura. De acuerdo con el periodista Alex Rodríguez de Siéntese Quien Pueda, los famosos actores estarían supuestamente de nuevo bajo el mismo techo. La pareja que anunció su separación definitiva en abril pasado tras más de 20 años de relación, dos hijos en común, Christopher y Kylie, ha estado en el ojo del huracán mediático debido a los rumores que surgieron después de su ruptura. Sin embargo, recientes imágenes exclusivas han encendido nuevamente las alarmas de una posible vuelta de esta mediática pareja. Según el periodista, las cámaras captaron a Elizabeth Gutiérrez saliendo de la casa de Levy alrededor de las 8.30 de la mañana. Desde hace 10 días, William Levy regresó a Tenerife, donde ha estado grabando una serie recientemente. Regresó a casa y ahí le estaba esperando Elizabeth Gutiérrez, reveló Rodríguez. Ante los rumores, ahora sería Elizabeth Gutiérrez quien habría aclarado que no ha vuelto en el mismo techo con el padre de sus hijos. Desde sus redes sociales, la famosa compartió un video en donde muestra su lujosa casa. Este es mi espacio, si quieren conocer un poquito más de mí. Empezó a explicar la modelo. A veces cocino, a veces no, no soy la mejor cocinera, recalcó la actriz mientras mostraba su cocina. Elizabeth también mostró el balcón del apartamento, en donde disfruta de la vista de la ciudad. Además compartió cómo luce su habitación. En donde siempre tiene presente a sus hijos, con dos fotografías de los retoños de cuando estaban pequeños, está decorada la recámara de la famosa. Las fotos de mis hijos están aquí conmigo. Con esta muestra que hizo Elizabeth, las reacciones de los fans han sido diversos. Para que dejen de decir que regresó a casa del ex. Ni siquiera es el apartamento donde vivía, es apartamento para grabaciones. Solo hay que ser tontos para creerle, no creo nada todavía de ti. Me decepcionaste como persona y a veces los seguidores queremos tiempo también. William nunca encontró una mujer que fuera mejor que Elizabeth, por eso siempre pide un regreso. No nos engañas, estás con tu esposo de vuelta. Se leen algunos de los comentarios.